Quisiera ser un brindis, un brindis por los sueños y por los valientes hombres y las fuertes mujeres quienes se atrevan a soñarlos. Un brindis por los visionarios, cuyos ojos iluminados siembran semillas en sus corazones con la esperanza de verlas algún día llegar a florecer. Y brindemos por la previsión, que ilumina nuestro presagio, que gira en la copa de nuestra vida. Brindemos por los robustos granjeros, con sus franelas, vaqueros, pañuelos y gorras, por las mamás y por las papás, que llevan su piel como cuero gastado, arrugado y rojo como uvas pasas. Cuyas arrugas guardan historias como jarras de vino, cuyas congojas alcanzan diez millas más allá de la cartera de cualquier vinicultor. Al poderoso obrero migrante, que tus manos y espinazos siempre alimenten la parra, que las copas de tu mañana estén llenas de las frutas de tu labor, y que encuentren sus sueños en la libertad en la tierra de tu vecino. ¡Este es por ti! 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 ¡Hделáse las que nos han os Ver ok! ¡Este es por ti! ¡Este es por ti! ¡Amen! He came from the center of disaster Walking his way to better days Injustice making him walk faster Dust balls had filled his eyes with hate In a time filled with discrimination, segregation, and prejudice too He was a Latino with vision, a man on a mission To make the world a better place for me and you Not only a husband, father, and friend, but a hero to his people He fought for the rights of farmers He fought of justice, not letting anyone harm her He fought without violence, but not without silence To call him great will not be enough He was glorious, illustrious, magnificent too And because of this not-so-ordinary man Our generation thrives with ancestors living on through our lives Our fight has been fought And his deeds will never be forgotten It's been ¡Gracias! 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 en la primavera de colores de colores son los pajaritos que veden de afuera de colores, de colores es el arco iris que vemos lucir y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri la gallina, la gallina que en el cara, 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 cara los boyuelos, los boyuelos con el pío, 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 pío y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi y